Si tú quisieras ser en mi vida Dicha, escondida, tierno, ideal Una caricia, secreto anhelo Y un verso entero de mi madrigal Si tú pudieras ser más sensible Y compartirnos la realidad Latir, sentir conmigo Saber mis cosas tristes, preciosas Si tú quisieras Si tú pudieras Ser más sensible Y compartirnos la realidad Latir, sentir conmigo Saber mis cosas tristes, preciosas Si tú quisieras Ser más sensible Ser más sensible